Hola, voy a intentar explicar cómo compartir un Canva que es una de las herramientas para hacer infografías a mi me encanta sobre todo para retocar imágenes entonces mirad, yo estoy en mi Canva, en mi cuenta doy a todos mis diseños, lo veis aquí y por ejemplo me gusta este, lo veis entonces cuando ya echa la infografía o la imagen que vosotros queráis veis que aquí arriba pone compartir, lo veis entonces en compartir yo pincho y veis que aquí pone comparte un enlace para ver y editar lo veis, en este caso voy a pinchar porque quiero solamente que lo puedan ver lo veis, compartir para ver entonces lo marco, fijaros que ya podría copiar el enlace yo voy a copiar el enlace, ya tendría copiado y mirad, yo voy a abrir otro navegador, en este caso Firefox para que no abra con ninguna cuenta entonces directamente si pego el enlace tendría directamente la infografía la imagen que vosotros queréis veis que esto es súper largo ¿os dais cuenta? es muy largo bueno, pues hay muchas herramientas para poder acortarlo una de ellas que a mi me gusta mucho es Bitly si yo entro en Bitly es una cuenta y es gratuita yo voy a entrar entro con mi cuenta de Google pongo mi contrachemia entonces fijaros, es tan fácil como hacer lo siguiente yo pondría aquí crear pondría aquí la dirección larga lo veis aquí que pega la guardia larga automáticamente me genera ¿lo veis? aportado incluso esta herramienta me gusta mucho ¿por qué? porque puedo modificar esto entonces por ejemplo yo podría poner aquí info ejemplo ¿lo veis? sería enter y esta sería vale, no se permite porque alguien la ha cogido ¿vale? info ejemplo 1 en principio ya estaría lo voy a copiar ¿lo veis? y esta sería la guardia cortada si yo por ejemplo vengo por aquí y escribiera esa url ¿lo veis todos? automáticamente me iría a sentografía bueno pues como veis os he enseñado como compartir en Canva y como una dirección alargada muy larga poder acortar en este caso con Bitly ¿vale? hay otros aportadores de direcciones mira si ponéis aportadores de direcciones un montón de ellos ¿vale? aquí tenéis pues los mejores etcétera voy a pensar por ejemplo aquí ¿lo veis? Bitly es el que yo utilizo mucho Tiny Orr también me encanta ¿vale? también está muy bien tenéis varios ¿vale? por el sortener etcétera Tiny Orr también está muy bien mirad no es así ¿lo veis? entonces aquí incluso no hacía falta registrarse ponéis aquí la dirección y os queda automáticamente pincharía aquí hacer una Orr de Tiny incluso podríais cambiar también el nombre y yo lo tendría ¿de acuerdo? voy a hacer el mismo ejemplo mirad sería este ¿no? tengo aquí pincho donde dice hacer un Tiny Orr fijaros que aquí ya me está dando ¿lo veis? la Orr la cortada creo que os puede servir mucho estas dos herramientas ¿vale? bueno pues nada espero que os sirva hasta pronto y me está dando a ver me está dando a ver y me está dando me está dando Gracias.